París Mixteco es tradición de los siete barrios tlajequeños. San Diego San Pedro San Sebastián San Nicolás San Miguelito San Bartolo Centro Barrio Seto París Mixteco es el color de sus mayordomías. Es el canto de un dios nunca muere de una canción mixteca que hace recorrer sus municipios y enamorarse de su cultura, cautivarse con sus paisajes de nebros y encinos. París Mixteco es caminar en las páginas de su historia, recordar al París chiquito claxiaco como cuna de la protección a los tres poderes del estado y vencedor en la lucha de la nación. París Mixteco es sabor en su gastronomía, sus exquisitas semitas, el mole negro, el picadillo o la sopa rellena. París Mixteco es conocer a sus pintores, músicos, poetas y talentos mixtecos. París Mixteco, un proyecto cultural que tu televisor a nuevo siglo trae para ti. París Mixteco, un programa cultural y sobre todo de expresión artística y de eventos sociales. Y en esta ocasión nos encontramos en la comunidad de Santiago Noyó, escasamente a dos horas de la heroica ciudad de Claxiaco, disfrutando de hermosos paisajes, la cascada, la cueva mágica como se le conoce, la cueva de la olla, entre otros lugares que ofrece la comunidad de Santiago Noyó, dentro de su gastronomía, el café, y sus exquisitos totopos o las tortillas de plátano. Y en esta ocasión nos encontramos con la directora de la secundaria, Juan Cruz Pardío. Maestra, su nombre. Bueno, mi nombre es Lisbeth D'Angeli Martínez Cortés y efectivamente soy la directora de esta escuela secundaria general, Juan Cruz Pardío, ubicada en esta comunidad, como bien lo acabas de decir, pues muy bella, ¿no?, por todo lo que acabas de comentar. Maestra, platíquenos usted, en esta ocasión, pues el objetivo, la cita, sobre todo en este espacio, pues es la clausura en la cual vamos a ser testigos y sobre todo fotos y cámaras de París Mixteco, pues va a grabar este momento tan especial para todos los egresados. ¿Cuántos alumnos egresan en esta ocasión? Sí, bueno, los alumnos que egresan el día de hoy son 34 alumnos de tercer grado, pues ellos pertenecen a diferentes comunidades que son vecinas de este pueblo de Santiago Nuyo. Sí, entonces son 34 jóvenes que egresan hoy, 8 de julio. 8 de julio de 2021, fecha en la que oficialmente cerramos actividades correspondientes al ciclo escolar 2020-2021. Como es de conocimiento general, este ciclo escolar ha transcurrido de manera diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Sin embargo, en esta ocasión no podemos dejar pasar el eco de que nuestros alumnos culminan una etapa más de su vida como estudiante. Por eso de ello, en estos momentos realizaremos un acto significativo de entrega de documentos a estos alumnos que gracias a su esfuerzo y dedicación han culminado su educación secundaria. Un ciclo escolar termina, una página que llega a su fin, busca el año más que su fin, la oportunidad comienza de nuevo. No es el fin, solo es el inicio de su porvenir. Presentación de las autoridades municipales y educativas presentes. En esta ocasión, en la mesa del presidio, nos acompaña el señor Romero Velasco López, tesorero del Comité de Padres de la Escuela. La señora Florencia Angelina López, presidenta del Comité de Padres de la Escuela. Y la profesora, Lisbeth Nayeli Martínez Cortés. Felicitaciones por culminar con éxito. Te has exportado, has dado lo mejor de ti y lo has logrado. Entrega de reconocimientos a los alumnos que obtuvieron los promedios más altos durante su educación secundaria. Recibe su reconocimiento, la señorita Bautista García Guesternia. Paso adelante, por favor. Esta señorita recibe su reconocimiento por obtener un promedio de jueves punto 3. El tercero B. Recibe su reconocimiento por obtener un promedio de jueves parque en Buendorá en zona San David. Paso a los favor, David. Este parque recibe su reconocimiento por obtener un promedio de jueves punto 3. Este parque recibe su reconocimiento por obtener un promedio de jueves parque en Buendorá en zona San David. Este parque recibe su reconocimiento por obtener un promedio de jueves parque en Buendorá en zona San David. Este parque recibe su reconocimiento por obtener un promedio de jueves parque en Buendorá en zona San David. Con motivo de la terminación de nuestra educación secundaria. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, compañeros y profesores, por estos tres años de enseñanza, de habilidad y de apoyo. Para mis compañeros de tercer grado, solo quiero decirles que continúen su camino y que sigan estudiando, aunque tal vez en un modo que ustedes quisieran. Pero lo importante es tener un espacio donde prepararnos, para enfrentar los tiempos que la vida nos tiene preparados. Hoy nos damos cuenta de lo valiosa que es la vida. Así que los invito a disfrutarla y aprovecharla al máximo, para hoy en lo que quieren a su alrededor, familias, amigos, un hogar y la oportunidad de mejorar día por día. Sé que en algún momento nos volveremos a encontrar y serán muy gratos a ver si han tomado los mejores caminos para ustedes y sus familias. Les puedo asegurar que gran parte de los expertos en estos momentos es de ser bien de muchos de ustedes y no me quieran más que decir, gracias. Buenos días a los jóvenes, buenos días a sus familias. Buenos días a los jóvenes, por eso es su último paso de listo. Empezamos por Bautista García Yesenio. Páselo, por favor, en un momento de hoy. Enseguida tenemos a la alumna López Marelli. Aquí vamos a la alumna con un gran aplauso. Tenemos la presencia de la alumna García Mourisza Karen Anaís. Aquí vamos con un gran aplauso. Toca el alumno a la alumna García López Osvaldo. Un fuerte aplauso para este joven. Le digo que pase el alumno García Velasco Héctor Rodrigo. Aquí vamos con un fuerte aplauso. A la alumna García Mouris. Al alumno López Bautista Kevin Michel. Al alumno López García Mouris. Al alumno López Bautista Kevin Michel. López Pérez Jennifer A la alumna Nicolás Jiménez Un fuerte aplauso para esta alumna Al alumno Santiago Sararia Gael Un fuerte aplauso para esta alumna Al alumno Sararia C. Rubiel Zahí Un fuerte aplauso para esta alumna A la alumna Sararia López Maite Adela Un fuerte aplauso para esta alumna Al alumno Sararia Rojas Alan López Un fuerte aplauso para esta alumna Al alumno Vázquez García Noel Gabriel Un fuerte aplauso para esta alumna Un fuerte aplauso para esta alumna Que están presenciando La entrega de un reconocimiento Que nos acredita Como ex alumno de esta escuela secundaria Antes de empezar a mostrar a los alumnos Que están en este grupo Yo les quiero dar a ustedes Como estudiantes Como estudiantes Que han sido de esta institución Que están en este grupo la alumna C. Rubin Fernando García Saravia Alberto López Cortista Y Ancalir López García Alexander López López Andrea López López Joana Ejeliz López Vázquez William Alexander López Velasco Y Anabel López López Aquí también les voy a pedir En nombre de Nereja Rey Estud Y nos damos la menciono Por sesiones también de esta pandemia No se puede decir su compañera aquí Pero también quisiera que ustedes Le den este aplauso porque también se lo merecen Diego Rojas López Edwin Matías Sarravia López De igual manera Con sus compañeros John de los padres Sarravia López Quiero que le den un aplauso Y ahora están David Vázquez Nandolayma David Vázquez López Y por último David Vázquez López Y por último David Vázquez López David Vázquez López Y el señor David Vázquez López 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 La autora de la Cisla Escolar 2020-2021 A cargo de la profesora José Martínez Martínez Corte Buenos días A todo el público presente Padres de familia Comitéres, padres de familia Que hoy nos acompañan Jóvenes, alumnos Que el día de hoy Egresen de esta institución educativa Hoy estamos culminando Este ciclo escolar 2020-2021 El cual nos ha dejado Una gran enseñanza En muchos aspectos Quiero alternar Mi agradecimiento A todos los padres de familia Que de manera responsable Estuvieron pendientes De sus hijos Para la realización De los diferentes Trabajos Encomendados En muchos casos Acompañaron Guiaron E incluso Asesoraron De manera personal A sus hijos En la realización De esto Por supuesto También El reconocimiento A las autoridades Educativas Y municipales Como son La Residuría De Educación Y el Comité De padres de familia Quienes Siempre Estuvieron pendientes Con quienes Se mantuvo Comunicación constante Y brindaron El apoyo Necesario Para la realización De las diferentes Actividades Presenciales Que se tuvieron Que realizar Durante este ciclo escolar Por otra parte Agradezco infinitamente También A cada uno De mis compañeros Profesores Y personal de apoyo Quienes de manera Responsable Realizaron Sus actividades En pro Del beneficio Académico De los estudiantes Y el agradecimiento Más importante Es para los alumnos Que a pesar De las circunstancias Supieron Responder De la mejor manera Y superaron El reto Que implicó Juntar Su último grado De educación Secularia A distancia Deseo Que ese sentido De responsabilidad Permanezca En las siguientes Etapas de su vida Y que ellos Traigan contigo Los mejores frutos Para su futuro Dicho lo anterior Y a nombre De la Secretaría De Educación Pública A nombre Del Instituto Estatal De Educación Pública En el Estado De Oaxaca A nombre De esta Escuela Secundaria General Juan Cruz Padrío Declaro Declaro Oficialmente Clausurado El ciclo Escolar Dos mil Veinte Dos mil Veintiuno Siendo A las Once de la mañana Con veinticinco Minutos De este día Ocho de julio Y muchísimas gracias A todos Por su atención Dentro de la oferta educativa ¿Qué podemos encontrar? Bien Dentro de la oferta educativa Bueno pues Tenemos Aparte de lo que es El mapa curricular ¿No? De las asignaturas Académicas Tecnologías Pues también contamos Con el trabajo Bueno Cuando estamos De manera presencial El cual pues Lo tendríamos Que estar retomando Pues La impartición De diferentes clubes Como son El club de repostería El club de estructuras Metálicas Club de baile moderno Y bueno Las tecnologías Que son Ofimática La tecnología De carpintería Y de industria Del vestido Entonces Hay diferentes opciones También tenemos Pues Diferentes actividades ¿No? Cuando Tenemos Que salir A diferentes Comunidades Pues Los clubes De danza De música También son Parte muy representativa ¿No? De esta escuela secundaria Encontramos en un evento Importante Como lo es La clausura De fin De curso Un momento Sin duda alguna Importante Para la vida De todos los estudiantes Pero especialmente En esta ocasión De la secundaria Juan Cruz Pardillo Y en esta ocasión Me encuentro con una De las egresadas ¿Este tu nombre? Mi nombre es Carla Yamile Cruz Santiago Y cursé Mis tres años De secundaria En la escuela Juan Cruz Pardillo Este Platícanos tu experiencia ¿Qué podemos encontrar En la secundaria Juan Cruz Pardillo? Bueno La escuela Imparte Materias buenas Y También talleres buenos Yo cursé El taller De corte y confección Donde aprendí A Coser O hacer Algunas Prendas Y Mi experiencia Fue bonita Porque compartí Momentos con mis compañeros Y También Aprendí Varias cosas Pues muy bien Este ¿Alguna experiencia Que te haya dejado Esta situación? Este Sabemos que fueron Tiempos difíciles Pero ustedes como estudiantes ¿Algún mensaje? ¿Alguna experiencia Que quieras compartir? Pues que Que A pesar de que estuvo La pandemia Este No me rendí Y quise Bueno Dice todos mis trabajos Todo Me esforcé Para llegar hasta aquí Y terminar mi año bien Y Pues Les deseo a todos Que estén bien Y se cuiden Y que no se rindan Que le echen ganas A A Estas A esta Etapa Y pues saludos Pues igual me encuentro aquí Con uno de los egresados Este Próximos De esta institución ¿Tu nombre? Mi nombre es Jonathan David Vázquez Wendolain Y soy alumno De esta escuela secundaria Y apenas cursé Y A todos los alumnos Les recomiendo Que les echen ganas Este año Para mi Fue Muchos obstáculos Pero eso Nada me impidió Para salir adelante Y Esforzarme Y a todos los alumnos Les pido Que se esfuerce Y Estuve en la Taller de carpintería Y Fue muy bonito Hice muchos Trabajos Muebles Y Para utilizar en casa Y Hice muchas amistades Con mis compañeros Y Todo ¿Qué experiencia te llevas Del taller de carpintería? ¿Crees que lo vas a requerir En tu próximo ciclo escolar? ¿Vas a Ocupar este oficio Que es una de las labores Y fundamentales De los pilares Que tiene esta institución De darles Estas actividades Para su vida Y que las puedan ocupar? Es muy Hermoso Y padre Aprender un poco De carpintería Porque Se requiere mucho En casa Cuando quieres hacer Camas O roperos Y ya Todo lo poco Que he aprendido También lo he puesto En práctica En casa Y todo eso Me ha ayudado mucho ¿Algún mensaje O algún saludo Que quieras Enviar a través De tu programa París Mixteco De tu televisión Nuevo Siglo? Saludos Le mando a mis tíos Que están en Estados Unidos Que se cuiden Con esta pandemia Pues amigos Transmitiendo Para el canal 21 De su televisión Nuevo Siglo Y en esta ocasión Pues aquí Seguimos disfrutando De estas áreas verdes Que tiene la secundaria De Juan Cruz Pardillo De la comunidad De Santiago Nuyo Y pues estamos Sin duda alguna Pues deleitando la pupila Con estos paisajes Como pueden observar A mi costado Pues se observa Lo que es Ese cerro Que impone La belleza natural Con sus Bellos paisajes También encontramos Lo que es Esa tranquilidad Y pues sin duda alguna Pues esta institución Se encuentra Rodeado de mucha vida Amigo Estás a punto De regresar ¿Cómo te llamas? Hola Muy buenos días Me llamo Irmín Fernando García Sarabia Ya tengo 14 años Hoy concluyo Mi periodo En esta escuela Mis recomendaciones Son que Podemos echarle ganas Si se puede Nada es imposible Antes yo era Bueno no Antes yo era muy flojo No casi no aprobaron las materias Y ahora pues Voy a salir con buenas notas De esta institución Pues ya escuchamos Que tiene corte Y confección Carpintería ¿Qué otros talleres Con los cuales Cuenta esta institución? Con reconocción Carpintería Repostería Herrería De tu vida escolar Hubo la oportunidad De ir a algunos eventos Deportivos Culturales Dentro de esos 3 años Que tú tuviste La experiencia De compartir Con tus compañeros O con otras instituciones Educativas Si una vez Iba a ir a un evento Deportivo Nada más que no pude ir Ya que no me lo permitieron Por salud Vamos a seguir recorriendo Pues esta bella institución Lleno de áreas verdes Como le decía Mucha vida Mucha vegetación Y pues esta es la institución Juan Cruz Pardío Un fundador El maestro Juan Cruz Pardío Que sin duda alguna Dejó un legado importante En todas sus actividades En sus talleres Que hoy Los alumnos Pues pueden ser parte Elemental e importante Para poder desarrollar Sus habilidades Y conocimientos Muy buenos días Mi nombre es Diego Rojas López Y tengo 14 años Diego Platícanos tu experiencia Por esos 3 años Que tuviste la oportunidad De ser parte De esta institución Claro que sí Pues mi experiencia Ha sido muy linda Muy acomedida Pues la escuela Ha sido muy Este Muy Eh Digamos Nos ha recibido De una manera Muy Bien Muy Agradable Y pues Eso Algunas actividades Algunos talleres Algunos deportes Que podemos Encontrar En la institución Ah claro que sí Pues Los deportes Pues podemos encontrar Básquetbol Volebol Fútbol Y pues los talleres Pues ofimática Corte de confección Carpintería Herrería Repostería ¿Cómo participa Tu escuela O tú ¿Cómo participaste En las actividades De tu comunidad? Ah pues Vamos a eventos Como las fiestas Patronales De las De las comunidades De aquí Y cercanas Y pues Hemos salido A nivel zona Y hemos ganado El primer lugar Y pues nos encontramos En la comunidad De Santiago Nuyo Ahorita por lo que Podemos observar Pues es un Hermoso paisaje A mis espaldas Se puede observar Lo que es la cascada Que caracteriza Esta comunidad Con ese Resplendor Con esa belleza Natural Y pues en esta ocasión También me encuentro Con uno de los A punto De egresar De esta institución De la secundaria Juan Cruz Pardío Este tu nombre José Omar Martínez Pérez José Platícanos Cómo te sentiste Ser parte De esta institución Bueno Me sentí Bien Emocionado De formar Parte de la escuela Secundaria Tuviste la oportunidad De pertenecer A algunos talleres Que imparten A la institución Platícanos Tu experiencia Formé parte De carpintería Repostería Poder aprender Cómo hacer Mis propias cosas Hacer las muebles El deporte Dibujar Aprender inglés Y también Aprender a hacer Repostería Sin duda alguna Varios conocimientos Te llevas Y qué le dirías A tus compañeros Que este Pues hoy Se quedan En primero Y segundo año Y a los Que están a punto De ingresar A esta institución Que ustedes Pueden Un saludo Para tus Amigos A tus papás A quienes Quieres enviar Un saludo Primero Que Primero A mi mamá Que Que te quiero Y te agradezco Mucho lo que hiciste Por mí Pues muchísimas Han pertenecido También a la historia Tanto de la comunidad Como del municipio Incluso mismo De nuestro estado Entonces Sería la primera Invitación La segunda Invitación Pues para que También en su momento Puedan Cuando haya la oportunidad Puedan visitar Nuestra escuela Es una escuela De gran tradición De mucha historia También A lo largo De más de Treinta años Entonces Pues son Totalmente Invitados Y bienvenidos Para cuando Así lo deseen Siempre y cuando Obviamente haya Pues las condiciones Por el momento Pues tenemos Nuestras puertas Semi cerradas Porque pues aún así Los alumnos Acuden a diferentes Actividades Padres de familia También Vienen a A solicitar Información Y pues estamos aquí Al servicio De ellos Estamos en un proceso De inscripción Este Algunos requisitos O Alguna forma En la cual Este Los televidentes O los interesados En ser parte De la secundaria Juan Cruz Pardío Este Sean sabedores Sí, claro Estamos Todavía Con el periodo De inscripción Abierta Pues Los alumnos Que deseen Ser integrantes De esta Comunidad Escolar Pues pueden Hacernos llegar Sus documentos De manera Presencial Aquí A la Escuela De lunes A viernes O bien También Comunicarse Al teléfono Que bueno Es mi número Particular 953-127-0842 Y bueno Los requisitos Son Su certificado De primaria Su Carta de buena Conducta Su CURP Y su Acta de nacimiento En copias ¿Alguna felicitación O algún mensaje Para los alumnos Que hoy Egresen Y también A sus padres De familia? Claro que sí Pues es una Felicitación Muy Muy extensa A padres De familia También A las autoridades Quienes nos han Apoyado Muchísimo En este Ciclo escolar Que ha sido Pues un ciclo Diferente Creo que en todas Las escuelas Lo hemos vivido De esta manera Y pues en este Caso Ellos han sido Parte fundamental Para poder Desarrollar Nuestras actividades Y obviamente Los alumnos También merecen Un gran Reconocimiento Una gran Felicitación Por todo ese esfuerzo Que hicieron Y que el día De hoy Se ve Pues coronado Con su Término De su ciclo De educación Secundaria Y pues lo único Que yo les puedo Desear a cada uno De ellos Es que continúen Con ese camino Con su trayecto Como estudiantes Y que pues Aprendan O todos Así como lo hemos Hecho Hemos aprendido De este De esta situación Que aprendamos A superar los retos Y a sacar Lo mejor de ellos Muchísimas gracias Gracias maestra Por compartir Este micrófonos Y cámaras Para París Mixteco Y pues justamente Nos encontramos En la entrada De esta institución Como pueden observar Un mural Dedicado a quien En su momento Fue parte importante De esta institución Hablamos del maestro Juan Cruz Pardío Quien nace El 6 de febrero De 1937 Y lamentablemente Pues fallece El 1 de junio 2014 Un mensaje Que podemos También encontrar Acá Que es Que expresa Maestro Inalcanzable Humilde Y solidario Con un gran sentido De justicia Que apoyó Siempre a los más Desprotegidos Ese es el mensaje Que lo deja El consejo técnico De esta institución El día 1 de junio Del año 2015 Y como pueden Observar Pues esta institución Pues está bella En paisajes En esa belleza Natural Que podemos Encontrar Y en esta ocasión Pues no me queda Más que agradecer La atención De mi público Del público De París Mixteco Y me despido De ustedes Con estas bonitas Tomas Que hoy Podemos observar En esta institución La cascada Y como pueden También Observar A mi lado Izquierdo Se encuentra Lo que es Ese cerro Que impone La belleza natural Estuvo con ustedes Su amigo y servidor Margarito Rojas Conductor Del programa París Mixteco Gracias Gracias